José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, será exhumado del Valle de los Caídos. Pues bueno, ya sabéis que aquí se ha aprobado una ley de memoria democrática que exige ciertas obligaciones. De hecho, por ejemplo, el Valle de los Caídos ahora es el Valle de Cuelgamuros. Y ya se han iniciado los trámites para exhumar a José Antonio Primo de Rivera, ya sabéis, el fundador de la Falange. Tras algunas exhumaciones ya famosas, como la de Francisco Franco, pues bueno, esta estaba prevista que se iba a hacer, solamente que no había una fecha clara, y ya está en marcha. Por supuesto, como os podéis imaginar, pues han habido protestas de fascistas, de organizaciones de extrema derecha, de organizaciones ultracatólicas, que, pues bueno, están con el rollo de la libertad y todas estas cosas, como vamos a ver luego. La retirada de los restos humanos de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange Española, del Valle de los Caídos. Por fin. Por fin. Aquí lo curioso, y no ha trascendido por algún motivo, es que, aunque sí que es cierto que el motivo de la retirada de los restos de Primo de Rivera del Valle de los Caídos, ahora llamado Valle de Cuelgamuros, tiene que ver con la ley de memoria histórica, en verdad la petición no ha venido del gobierno, sino de la propia familia. Va a ser muy curioso el motivo. La movida con José Antonio Primo de Rivera, bueno, sabéis quién es, ¿no? José Antonio Primo de Rivera, es el hijo... Creo que alguna idea tendrá. Bueno, yo lo explico. Es el hijo de Miguel Primo de Rivera, que fue un dictador militar, que es de los primeros que intentaron hacer un frente ultraderechista en España, de la España, digamos, moderna, de principios del siglo XX. Spoiler, no le salió bien. De hecho, salió tan mal que es el antecedente inmediatamente anterior a que Alfonso XIII, el rey por aquel entonces, abuelo de Juan Carlos I, pues, abandonara el país. Porque, claro, como amparó esta dictadura, pues, durante las elecciones que hubo en el año 31, pues, hubo una gran mayoría de partidos republicanos, sobre todo en las grandes ciudades, y Alfonso XIII dijo, bueno, pues, me voy y ya está. Pues el hijo de este señor, que dijo, yo quiero de mayor, que sé cómo voy, papi. Dijo, hostia, en Italia lo están petando, en Italia en Alemania lo están petando con una movida que se llama fascismo, pues, yo lo quiero hacer aquí en España. Entonces dijo, voy a fundar una cosa que se llama Falange Española, ¿vale? Voy a utilizar simbología de los reyes católicos, y también del sindicato CNT, y voy a construir una cosa muy rara. Entonces, creó una especie de fascismo a la española, en el que metió el concepto de sindicato vertical, que es que, básicamente, en la lucha de clases se iba a acabar vertebrando a la sociedad en sindicatos donde estuviesen a la vez empresarios burgueses y porretariados y trabajadores, ¿vale? Que dices, eso no es un sindicato, pero a todo tu rollo. Y una alta dosis de ultracatolicismo, ¿vale? De tradicionalismo y todo lo rancio que puedan meter, ¿no? Ahí. Y así apareció el falangismo o nacional sindicalismo, ¿no? También se le llama académicamente. La verdad es que, al contrario que en Italia y en Alemania, el falangismo, ¿no? O el fascismo versión española, no triunfó mucho. O sea, nunca llegó a ser un partido de masas. Ni tener excesivos afiliados, ni militantes. O sea, provocaban muchos altercados, eran violentos, hacían mucho ruido. Pero no llegó a ser la gran cosa. De hecho, se quedó muy, muy, muy lejos de lo que se consiguió en Italia y en Alemania. Claro, el contexto aquí era muy diferente. España no participó en la Primera Guerra Mundial, con lo cual no tenía una horda de veteranos de guerra ávidos de necesidades extrañas. No había ese sentimiento de derrota, ¿no? Ese sentimiento de derrota y de tener que explicar, o sea, tener que demostrar el orgullo nacional por todas partes. Es decir, había una serie de condicionantes que en España no se daban, ¿no? Y bueno, pues no llegó a cuajar, a pesar de que Paranje Española se fusionó con las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, de Onésimo Redondo, formando Federas Jons, que eso ya os sonará un poquito más. Pero es que lo fundó en el 33 el partido, se fusionó con las Jons en el 34, a Primo de Rivera lo detienen en el 36, por altercados, y en el propio 36 el gobierno de la República, por decisión de la Corte Suprema, lo sentencia y lo ejecuta. O sea, que no le duró mucho la película. La cuestión aquí, y aquí es donde viene la movida, es que cuando empieza la guerra civil, en el 36, Primo de Rivera suma la falange... Bueno, él, desde el inicio, desde el año 33, él está en contacto con todos los conspiracionistas, y en cuanto Franco Mola y compañía se sublevan contra la Segunda República, él se suma. Entonces, claro, a él lo sentencian por rebelión y todo este rollo, y se lo cargan. Cuando Franco gana la guerra civil, en el 39, lleva a Primo de Rivera al Valle de los Caídos y lo entierra allí con honores, etcétera, 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 etcétera. De hecho, Franco, en el año 37, cogerá todos los partidos que están apoyando al bando sublevado, bueno, los dos principales, que son los carlistas monárquicos y los farangistas, y los une por decreto en un solo partido, que es la falange española tradicionalista y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista. Y será el único partido legal durante todo el régimen franquista, ¿vale? Pero ahí ni Primo de Rivera estaba, ni, bueno, de hecho, actualmente hay bastante división, ¿no?, entre el farangismo, entre los que apoyan a Franco y los que consideran que Franco traiciona a Primo de Rivera. De hecho, se ve que se llevaba muy mal, bueno, rollos. La cuestión es que la excusa para sacar a Franco del Valle de los Caídos en el año 2019 tenía que ver con una cuestión de memoria histórica, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, la movida es que Primo de Rivera, pues, no se considera, o sea, se considera una víctima, no se considera un verdugo. Entonces, el tema de sumarle, pues, no está tan claro que se pudiera hacer. Se considera una víctima civil de la guerra, ¿vale? O sea, no llegó a ser un dirigente que tomara decisiones, entonces, claro. Al final sé que en el año 2019, sí, el gobierno consideró que tenía que dejarlo ahí. Pero, ¿qué pasa? Se aprueba en el octubre del año 22 la ley de memoria democrática, que toca bastantes cosas del Valle de los Caídos, incluyendo su nombre y varias cuestiones. Y una de las cuestiones que se van a cambiar es que el cementerio se va a convertir en un cementerio civil. Y eso a la familia de Primo de Rivera no le ha molado nada. Porque según el testamento de Primo de Rivera, él tiene que tener un entierro en un cementerio católico, apostólico, romano y bla, bla, bla. Entonces, desde octubre, la familia de Primo de Rivera pidió tanto al prior de la abadía, que no me acuerdo cómo se llama ahora, no me sale el nombre, eh, la abadía de los benedictinos del Valle de los Caídos, que le dieran permiso para exhumar el cuerpo, y también pidieron al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, que es el municipio donde está el Valle de los Caídos, donde está el monumento, que las licencias oportunas para poder sacarlo de ahí, porque hay que desenterrarlo, hay que hacer una obra para desenterrar a ese señor y luego dejarlo todo como estaba. Es curioso porque la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial aprobó, concedió la licencia, el 23F. ¡Qué casualidades de la vida! ¡Vaya! ¡Casualidades de la vida! Y, bueno, pues eso, se ha aprobado la licencia. El prior parece ser que ya les ha dado permiso, ¿no?, a considerar que es una petición familiar. Es como, vale, llévatelo. Y tienen como un año para ejecutar las obras, o sea, para iniciar las obras y tres meses para ejecutarlas. Y, en principio, ya está todo en regla, o sea, que deberían sacarlo de ahí prontito. Bueno, la familia ya ha dicho que no quiere que se convierta en un espectáculo público, que no quiere generar división, bla, 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 que simplemente, pues, quieren que la voluntad de Primo de Rivera se cumpla y punto. Lo quieren sacar de ahí, enterrarlo donde quieran, sin más historias ni más rollos. De hecho, no han hecho declaraciones públicas ni nada. Han hecho, pues, cuatro declaraciones a la prensa de los que estaban por allí y hasta no quieren, en principio no quieren ni rollos ni historias. Y, bueno, se va de Valle de los Caídos uno de los mayores líderes y mayores figuras del fascismo en España, que es Primo de Rivera. Que, bueno, aunque no participara directamente, pues, bueno, su partido, él y bajo su mando, se apoyó el golpe y además ha creado toda una legión de fascistas y además lo que quería era instaurar una dictadura fascista con él como jefe de gobierno. Es lo que, para lo que él conspiró desde el principio cuando creó el partido, y así lo dicen testimonios históricos. Y, al final, después de 80 o 90 años, pues, lo van a retirar de allí. Aún no se sabe dónde lo van a enterrar. Imagino que en un cementerio a elección de la familia, de sus descendientes. Y así está la movida. Esta ha sido un poco la noticia, la verdad, sin más. Sí, sí, totalmente. Casualmente nos dicen que la alcaldesa de Escolia es el PP. Ah, sí, sí. Vaya, de cosas, también era esperable. Gobierna bebé con Ciudadanos, creo. Era totalmente esperable. Sí, por ahí dicen que se empeñó Franco en enterrarlo allí. Es verdad, es que hay una movida rara entre Franco y Primo de Rivera porque hay militares golpistas como Suñer y tal que testifican que no se llevaban bien, que no se llevaban muy bien. Y, de hecho, hubo gente dentro de la Segunda República que no quiso sentenciar a muerte a Primo de Rivera porque se podía liar. Y los propios sublevados intentaron rescatarle varias veces y tal. Pero, claro, por ahí hay historiadores que dicen que no lo intentaron con mucho inco, ¿sabes? Como que si se moría Primo de Rivera, pues tampoco pasaba nada. Y, claro, a Franco le vino muy bien su muerte para coger su partido y hacer con él lo que quisiera. Eso es así. Por otro lado, sin Franco el falangismo no hubiera sido nada. Y él se empeñó en rescatar la figura de Primo de Rivera, enterrarlo con honores en el Valle de los Caídos, reivindicar su figura, en fin. Y, pues, bueno, estas cosas que pasan a veces, que no son ni blancas ni negras, pero, bueno, los falangistas más tradicionales, más clásicos, a Franco le tienen una tira que no pueden ni ver. Esto es una realidad. Claro, pero es que los falangistas tradicionales dicen muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Por un lado, le tienen tira a Franco porque los traicionó. Y dices, no, hombre, los traicionó. Es que no erais útiles. Es decir, el franquismo tenía las tres patas, que era el clero, el ejército y la falange. Y mientras el fascismo lo petaba en Europa, pues, claro, el falangismo en España le venía muy bien. Cuando el fascismo desapareció, pues, el falangismo en España no tenía mucho sentido. Al menos ya no le valía para nada. Y entonces ya dejó de utilizarlos y dijo, pues, ya uso a los curas. Y entonces es cuando se evolucionó completamente al nacionalcatolicismo, ¿no? Exacto. En pleno, con la parte del dominio de la iglesia. Luego con los carlistas hizo lo mismo. Los carlistas los fue relegando a puestos secundarios y, bueno, de ahí salió la escisión esta que luego se los cargaron a todos. Que luego, bueno, pasó lo de los sucesos de Montesurra y tal. O sea que, sí, entre los derechistas también se pegan. Sí, no pasa nada. Sí, 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 sí. Pero que al final, y luego también me hace mucha gracia cómo ha entrado a superarlo del fascismo a este señor. No, no era fascista. Era un fascista que te cagas. Sí, además es que hay pruebas de que una parece que estuvo a sueldo de Mussolini. Sí. Que Mussolini pasaba perras. Para extender los ideales. Luego estuvo todo el rato cerca de lo que fue la conferencia fascista de Montreux. De intentar tener la gran conferencia para ponerse de acuerdo en qué era el fascismo. Porque ese es un sujeto muy etéreo, con muchas caras. Que a veces nos aclararon. Pero vamos, que fue un representante. Él, de todo a tono oficial. Pero él, de hecho, apareció un día. O sea que... Que muy claro, ¿no? Pues bueno, la verdad es que por una razón o por otra está bien. Está bien que aquel mausoleo deje de ser un mausoleo de homenaje a los fascistas. Que es lo que es. Porque no es ningún sitio de reconciliación. Si plantas el símbolo gigante de tu cruzada. Como lo llamaron. Y oye, está bien que poco a poco el valle de Cuelgamuro vaya quedándose más limpito. La verdad. ¡Suscríbete al canal!